Hermoso cariño Hermoso cariño Con nuevo juguete Contento y feliz Los foros No puedo evitarlo Quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios le ha mandado No más para mí Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios le ha mandado No más para mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!